Este más se lo habíamos adelantado mientras continúa la guerra en Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, potencia sus alianzas contra la OTAN. Informe especial y ya lo analizamos. La guerra que Rusia libra contra Ucrania desde hace dos años y medio obligó a Moscú a ir modificando sus objetivos iniciales y ampliarlos a medida que la resistencia de Kiev, apoyada por Estados Unidos y sus socios de la OTAN, fueron frustrando sus expectativas de triunfo inmediato. El presidente ruso Vladimir Putin pasó de proclamar la desnazificación y la desmilitarización de Ucrania a presentar sus objetivos como una lucha contra el orden global encabezado por Washington. Para hacerlo, apuesta por un lado a minar la unidad exhibida hasta ahora por Europa y Estados Unidos y, por otro, a crear una coalición anti-occidental con naciones del denominado Sur Global y otras que ya estaban previamente enfrentadas con los estadounidenses. En ese giro estratégico hubo razones de orden práctico. Las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea le impusieron a Rusia golpearon a su economía, centrada en la producción energética, lo que forzó a Ekremim a ofrecer su petróleo y gas a precios menores en el mercado asiático y a buscar alternativas para componentes que su industria importaba de Occidente, en especial aquellos de uso dual civil y militar como microchips, equipos de telecomunicaciones y dispositivos ópticos. En este contexto, el principal aliado de Moscú desde el inicio de la invasión a Ucrania es la República Popular China. Con ella, Putin selló una alianza sin límites. Beijing, por su parte, se beneficia de la energía barata que le ofrece Rusia y, aunque hasta el momento no le ha vendido armas en forma directa, le da a cambio componentes tecnológicos que permiten a Moscú mantener en funcionamiento su complejo industrial militar. Los números son elocuentes. Las exportaciones chinas de tecnologías de uso dual a Rusia pasaron de un 32% a un 89%. El costado militar de la alianza Moscú-Veyzin se manifiesta con ejercicios militares conjuntos como el que vienen realizando en el mar de Japón y que los rusos también extienden a los océanos Pacífico, Ártico y a los mares Mediterráneo, Caspio y Báltico con más de 400 barcos y submarinos. Las necesidades específicamente militares para sostener el ritmo de los combates llevó también a Moscú a profundizar su alianza con Irán, que le proporciona a sus drones suicidas Jaed y, más recientemente, misiles balísticos, lo que motivó una advertencia de Ucrania a Teherán. Yo quiero decir ahora a todos en el mundo, a los que aún quieren ayudar a Putin, que lo hacemos no solo para protegerse a sus ciudades y a las personas, sino para la realidad de la consolidación del mundo. Por lo que más de las respuestas, por lo que más de la guerra continúe, o cualquier prueba, la guerra continúe. Estados Unidos, por su parte, está aprovechando la posibilidad de que Moscú use los misiles iraníes de largo alcance para habilitar a Zelensky a utilizar armamento similar de origen estadounidense para atacar territorio ruso. El Kremlin también alistó en su alianza a la militarizada Corea del Norte, un país totalmente aislado y sin nada que perder, pero con vastos arsenales que pueden aliviar las necesidades inmediatas de Rusia en el frente ucraniano. Estas alianzas geoestratégicas rusas motivaron a la OTAN a adoptar una posición simétrica y plantear el conflicto con Rusia como una confrontación de carácter global. La guerra demostrará que nuestra seguridad no es regional, sino global. Iran y Norte Corea proporciona drones, munición y más. Y China se ha convertido en decisivo enabler de la guerra contra la Ukraine. Tros suficientes sin limitación y apoyo a la base de la defensa industrial de Rusia. Esto incluye el transferro de materiales dual-use, como armas, componentes, equipamiento y materiales raw. Le llamo a China para parar de apoyar la guerra ilegal. Otras relaciones que la Rusia de Putin mantiene y amplía para consolidar su posición son anteriores a la guerra. Con Bielorrusia, que funciona como un satélite de Moscú. Con Siria, que le permite tener tropas en Medio Oriente y una base naval en el Mediterráneo. Y en América Latina, con Cuba, país que tiene lazos de larga data con Moscú, así como Nicaragua y Venezuela. En estos casos, el Kremlin usa el histórico antiimperialismo de la región como herramienta en su disputa a la hegemonía estadounidense en el teatro global. Y en el mismo sentido, con el discurso de la multipolaridad, cultiva sus vínculos con los países que integran el BRICS ampliado. Así, en el ajedrez global, el desafío ruso a Estados Unidos funciona porque hace pie en dobles estándares e inequidades geopolíticas previas que los países occidentales deberán cambiar si quieren sumar voluntades a su causa. Ya mismo, para analizar esta situación que recién le comentábamos en este informe especial, le presentamos la ficha de nuestro invitado de este viernes, Félix Taylor. A ver. Nuestro invitado de hoy es Martín Rodríguez Osses. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, miembro de la Fundación Globalizar, colaborador de Equilibrium Global, ex codirector del Observatorio Ruso de Política Exterior, Federatia y ex miembro del Observatorio de Rusia del Centro Argentino de Estudios Internacionales y su campo de investigación son las Relaciones Internacionales y Política Exterior de Rusia. Bien, Martín, muy bienvenido. Un placer que estés en esta edición de Televisión Pública Noticias Internacional. A ver, recién lo comentábamos en el informe, estas alianzas que está potenciando el presidente Vladimir Putin. ¿Tu primera visión de lo que intenta concretar o está concretando en realidad en algunos casos? Bueno, creo que las alianzas que teje Rusia obedecen más a la mirada inmediata del conflicto que tiene que ver con administrar y proveerse de municiones o componentes básicos para el desarrollo del día a día en el campo de batalla. Obviamente que estas alianzas tienen una mirada de mediano plazo, pero no tienen que ser vistas como alianzas sumamente fijas en el tiempo porque toda potencia tiene una lectura del orden internacional en el que priman sus intereses nacionales y eso hace que en el día de mañana quienes hoy sean aliados de manera puedan ser adversarios. Sí, y de hecho se pudieron intensificadas justamente en el marco de la guerra algunas. En ese contexto, Martín, preguntarte, lo contábamos un poco al principio, que en las últimas horas surgió con fuerza esta idea de que Estados Unidos, Francia y el Reino Unido estarían a favor de que Ucrania utilice misiles de largo alcance ya para utilizar en territorio ruso. Pero, ¿significa o puede llegar a significar esa situación, como lo dijo el propio Putin, que ya sería una guerra entre Rusia y la OTAN y podríamos empezar a hablar de otra situación en el conflicto bélico? ¿O cómo lo estás viendo? Porque tampoco es la primera vez que se dice esto, ¿no? Sí, la verdad que estoy de acuerdo en la mirada que significa un cambio en la naturaleza del conflicto. Recordemos que hoy esta situación de actores que no son ucranianos operando tecnología militar en el conflicto existe, pero se opera dentro del territorio ucraniano. Por lo tanto, no tiene esa observación rusa de que se está atacando a su madre patria. Lo que acá cambiaría es que instructores que son miembros de la OTAN están atacando a Rusia porque esas armas son operadas por instructores de la OTAN y no por ucranianos. Esa es la gran diferencia. Igualmente, yo creo que de ocurrir eso, que lo veo bastante probable, no va a llevar a una confrontación directa en lo inmediato, yo creo que tiene otras alternativas Rusia para llevar a cabo una retaliación. ¿Cómo? ¿Cuáles? Primero, pueden cancelar la exportación de materias primas, pueden afectar los mercados. Y segundo, que creo que pueden profundizar con los ataques a mercenarios e instructores dentro del territorio ucraniano, algo que pasó en los últimos días con los instructores suecos, que fue un golpe muy grande y que no tuvo mucha repercusión, pero que ya tenía antecedentes en las regiones del VIV, que es la zona fronteriza con Polonia. Creo que pueden llegar a avanzar y profundizar en Odessa, que es otro punto muy importante de Ucrania, y que quizás sea la zona donde se dirima este conflicto. A ver, Martín, la guerra con Ucrania, al propio Vladimir Putin, entre comillas, a ver, ¿le sirve de excusa justamente para terminar pensando en un conflicto con la OTAN? ¿Es el piso que estaba necesitando Putin justamente para disputarle poder a la OTAN en medio de esta guerra, de este conflicto bélico? Creo que, más que una excusa, creo que es una situación que le terminó siendo favorable para sentar su posición respecto de las aspiraciones de los Estados Unidos de conservar su esfera de influencia. Claramente no es una situación bienvenida para Rusia, pero hoy ellos tienen una narrativa que construir y que ofrecer a su propia población para confirmar, digamos, una tradición rusa-soviética de que Rusia es un Estado lo suficientemente fuerte, pero también frágil, que se ve todo el tiempo en un dilema de seguridad respecto de las potencias extranjeras. Claro, a ver, sí, se entiende lógicamente. Bueno, ya hablamos de China, ¿Ciri y Corea del Norte? Bueno, Corea del Norte se está dando una situación bastante particular desde hace un tiempo, ya que hay sospechas de la relación entre Rusia y Corea del Norte. recordemos que Vladimir Putin es el único presidente ruso-soviético que visitó Corea del Norte, lo hizo en el año 2000 y lo hizo en el pasado mes. Las sospechas con Corea del Norte vienen dadas respecto de cuál es la relación, qué tipo de cosas ofrece Rusia a Corea del Norte. Se sabe que Corea del Norte lo que está ofreciendo son municiones y lo que se entiende que puede llegar a ofrecer Rusia es comida y combustible, por empezar, pero de acuerdo a la última visita de Kim Jong-un en junio y del año pasado, que fue un cosmódromo en la región de Amur, lo que sospecha es que está buscando profundizar el desarrollo de la tecnología aeroespacial que tiene también como desarrollo tangencial los vectores, es decir, los cohetes que permiten tener misiles de mayor precisión, mayor carga. Bien. Martín, una pregunta que no puedo dejar de hacerte, pero el 5 de noviembre puede ganar Kamala Harris como puede ganar Trump que dice que va a terminar con la guerra de Ucrania en 24 horas. ¿En qué cambiaría, o si crees que puede llegar a cambiar algo en la guerra en Ucrania? Bueno, depende, por supuesto, quién gane en Estados Unidos y qué impacto también tiene en Rusia, sobre todo lo que vimos en las últimas semanas ya de los ataques ucranianos en territorio ruso. Sí, definitivamente una victoria de Trump cambiaría el escenario. Paradójicamente yo también concuerdo con Putin cuando él habla de que tiene una visión positiva de Harris como lo tuvo con Hillary en su momento. El Partido Demócrata respecto de Trump lo que ofrece es certidumbre para Rusia. Es decir, saber a qué se enfrentan con un protocolo de comportamiento en esa altura que hace Rusia. Yo creo que primero se le va a hacer muy difícil a Trump cancelar en 24 horas un conflicto. pero sí creo que eso le representa no solo un problema a Ucrania pero representa muchos problemas a Europa especialmente a países como Polonia que hoy son un alfil que tiene Estados Unidos en su postura o en su nueva relación que afronta con el conflicto en Ucrania. La verdad no estaría muy tranquilo si fuera polaco porque podría significar un repliegue un abandono de fondos de parte de Estados Unidos y una nueva orientación que podría ser al Indo-Pacífico y comprometer a Europa en otro conflicto mucho más peligroso que es con China. Bien Martín muchas gracias por haber venido este interesantísimo poder dialogar con vos que nos ayudas a entender justamente esta alianza que reflejamos en este informe y obviamente tu análisis con esta cuestión muchas gracias. No, gracias a usted. Seguimos recorriendo el mundo más noticias luego Félix Taylor le adelanta lo que viene. Más noticias Más noticias